Y canto a la mujer, del pelo blanco Que me da su amor, sin condición A mi madre querida, yo le canto La canción que guarda, dentro del corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita, este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en su honor El canto de las aves y el orgullo del viento Se cuidará mi voz Para decirle, Madre, que su amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita, este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en su honor El canto de las aves y el orgullo del viento Se unirán a mi voz Para decirle, Madre, que su amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirle, Madre, que su amor es tan grande Como el amor de Dios Guión, Madre, que su amor es tan grande Y la ropa que su amor es tan grande Qu Gorohu del nursing üawy En su honor de que su amor es tan grande B salvo Gràcies